Ok, vamos a ir por partes. Buenas a todos y hoy me han pedido 5 vídeos de VTuber Legend, VTuber Nadanken, Haishin, Wig, Waru, Sereta, Desensu, Ni, Naneta Aún no lo he terminado, me quedé a hacer un vídeo de 10 Y... Ha sido muy interesante, porque han sido muy diferentes, la verdad Y de los 5, ha habido uno que no me ha gustado, otro que me ha gustado, Me, y los demás han sido uno muy bueno Y los dos interesantes, así que, no sé Por ejemplo, el 6 tenemos un concurso con la fauna, la furra, la loli y la protagonista Entonces hay que hacer un cuestionario de cosas muy interesantes de animales Como que, aunque la original me ha contestado más macabra, porque supone que ¿Qué ven los monos como dulce? Y es alcohol, eso no es dulce, mamona Luego, lo de los animales, cosas que acá, como, siéntome de esconde Luego lo de los penes, de mamas de murazes, o de los putos penes Por último, lo único que sabía yo que era lo del lagarto lanzado al sangre con los ojos Me ha gustado Y después, por alguna razón, la foto se va con la zorra Y le hace ser un bebé Ha sido muy rara esa parte Demasiado, demasiado rara Sí Aparte, obviamente, cuando hablan de bebés, también vemos a la youtuber bebé, ¿no? Así que, ha sido raro este capítulo Raro, sí Voy a dejarlo en raro Y hablando de bebés, el siguiente Me ha gustado bastante Quitando la parte de mitad El hecho de como... Esta gilipollete, como dije antes, me gusta mucho, ¿no? Esta gilipollete de la chica yendo al estudio ¿No? Como su avatar Nos dan a entender de que la otra se ve así, ¿no? Pero claro, cuando vemos a la otra La otra es la otra avatar O sea, esto da a entender Que ya lo vimos en su día con la colegiala, ¿no? Que esto, simplemente, es una forma de verlo nosotros Que en el mundo real no van así ¿No? ¿Me explico? Está muy chulo Es una gilipollete, pero está muy chulo Me gusta que se lo van a demostrar El canon de la serie ¿No? Y luego se ven las dos Y ahora no sé qué De que ella, básicamente, está estresada por el trabajo Y quiere que la mimen como un bebé Es tóxicamente interesante No sé, me pareció muy No sé, me ha gustado Pero si luego se pone a decir bebé por todo Es algo muy pesado, sinceramente Y luego tenemos la cita con la chamie esta La cual ha sido bonita Extremadamente yurid Sí Good Approved La verdad Es un poco más Después de la cena yurid No hay mucho que comentar Canta Como dos en dic ¿No? Estoy seguro El 8 es el que Me ha parecido el más simple de todos Básicamente es una cita de la Artista barra amiga de la prota ¿No? Y se pone como un afán Que le roba la cerveza ¿No? Luego se va con la cita Y la amiga Bla 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 Porque básicamente Ha tenido un mal rato Porque trolls Haters Y mi ariconada Hace mierda ¿No? Intenta estar con su amiga Muy románticamente ¿Vale? No, en serio Muy románticamente Tiene vida Dada un beso Sinceramente Y bueno Un poco de verdad Es básicamente Un co-video muy simple Donde las dos amigas Pasan el día juntos Y se animan las dos Bueno, animan la borracha La otra Este es un co-video más básico Que me Luego tenemos Otro concurso ¿No? Esta es la zorra La presenta ¿No? No la fauna Donde Tienen que actuar Como cosas Las Pervertidas actúan juntas Obviamente Las Vamos a llamar Brinded ¿No? Tanto la loli Como la acosadora Y hacen Cosas De Juego de esto Y por otro La de B No sé qué coño ha hecho Con la otra Muy raro Pero luego viene Para mí La mejor par de todas Esta mierda La fauna Tiene que jugar A un juego de miedo Porque me dio una apuesta ¿Ok? Y No pudo Empezar a describir Lo que me gusta De esta tontería Os explico Me gusta mucho Ver a alguien Sacando su yo interior ¿Vale? ¿Tacual? Me gusta mucho Como alguien de verdad Se enfada O Llora O Le gusta algo Y lo comenta Y Me ha recordado mucho A mi mujer Cuando jugaba Albie Y lo que se cabreaba mucho Sería a su modo uruguayo Pero Yo que se Es que te sale El interior Te saca El bicho interior ¿No? Y se ve que la fauna No Que aparte Joder Que también es una referencia A la verdadera vtuber ¿No? La fauna O a Mumay No sé cuál Pero bueno Las dos tienen en ese momento Psycho killer ¿No? Cuando se enfada Es la pava Que tiene mucho terror Cuando se saca Su verdadero interior Es como una yakuza Ha sido divertido Me ha gustado mucho Esa gilipollez ¿No? Y al final ahora Tendrá sus dos partes ¿No? Tontería Pero no sé Es que me ha gustado mucho Literalmente creo que es lo que más me ha gustado Todo lo que he visto Será tontería para ti Para vosotros Pero a mi es lo que más me ha gustado La verdad Es tontería Literal En serio Ah bueno Pero han jugado a este juego De mierda Antiguo ¿Vale? Creo que habrán jugado a esto Por el copyright Porque a ver Todo el mundo sabe Que creo que si tuvimos que jugar Un juego de terror Que se hizo famoso Sería Barra Amnesia Oulas Fallen San Fallen No gusto ¿Vale? Pero no Han puesto un juego Que se entiende ¿Vale? Este juego fue bastante mítico Pero En los putos inicios Cuando YouTube No lo veía Ni tu puta madre En serio ¿Vale? Este juego es De los primeros juegos Creo que No hace más que tampoco Tiene copyright Casi Aparte es un juego Muy japonés También Creo que también por eso Pero no sé Creo que aquí Han perdido Esto Quiero decir Hicieron una referencia Al Getting over it ¿No? Quiero decir ¿Por qué solo han hecho algo Tiene o Benito Y lo han hecho yo que sé A Gaudas ¿No? Raro No sé Pero bueno A Garnesia Estefano Pero bueno Así como ya Me encanta Me ha encantado Me ha encantado Me ha puto encantado Estás gilipollas Me ha puto encantado Pero bueno Así que Acaba el juego Gigi ¿No? Y la muy perra Ha hecho algo también Que me ha encantado Porque esto es muy divertido ¿Vale? Cuando alguien saca Su perdedor interior Y lo intenta ocultar No hay nada mejor Que meterse con esa mierda ¿Vale? A secas Lo que hace Es que a ti es acá Y le hace un meme De la ardilla Gritona Este No es el meme De ¿No? A ver Se lo puede sorprender El 3 Ha sido muy bueno Me ha gustado Esto es lo mejor Con diferencia Y luego El último capítulo Básicamente ha sido Un Among Us Un puto Among Us No hay mucho que decir Es un puto Estás jugando a un Among Us Aunque creo que Más que un Among Us Me vais a corregir Si me equivoco Pero jugaré que hay un Among Us De nieve Es cuando nació La Susei Yandere Para la gente Que sepa del lore VTuber ¿Vale? Creo que me hace más referencia A ese juego Que al Among Us Simplemente Creo que me hace referencia A ese juego Más que al Among Us Simplemente No sé Me corregiré si me equivoco La verdad Pero bueno Ha sido un capítulo Muy básico De la amiga Traicionándola De la protagonista Para poner el juego No sé Está bien Está bien Pero un capítulo Muy Predeciblemente básico La verdad Y bueno Parece que el siguiente capítulo Veremos a la colegial Haciendo un concierto Y tal Lo cual No sé qué va a hacer Pero bueno Da like